Ya se cansaron O ya se fueron porque no los oigo Ok Ha llegado la hora de que nos ayuden a contar Pero antes tengo una pregunta ¿Están listas? ¿Están listas? A ver si es cierto Juno No, no está listas Juno ¡Dios! ¡Uno! ¡Dios! ¡Un! ¡Dios! ¡Un! ¡Dios! ¡Un! ¡Dios! ¡Un! ¡Un! ¡Dios! ¡Un! ¡Un! Y si no, no estamos sin tuyo Y a mi bebé que no me hagan Vivo con el de tu vida Oh, yeah Debo de la cualidad Debo de la cualidad Oh, yeah Yo que me estoy volviendo Oh, oh De la soledad que tú Si te hicieras ¿Cómo te voy? Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!